Yo no le deseo el mal a nadie, porque cada quien, tarde o temprano, recibe lo que se merece. La justicia de Dios es extensa, divina e infinita y sí existe. Esta frase tiene un impacto muy fuerte, ya que nos recuerda que no somos quienes para desearle mal a nadie, y que, a largo plazo, cada acción tiene su consecuencia. Ya sea que creas en la justicia divina, en el karma, o en cualquier otra fuerza universal, el punto principal es que nadie escapa de lo que merece. Hoy te explicaré cómo esta idea puede ayudarte a dejar de pensar en alguien que te hizo daño y a confiar en que el equilibrio llegará, de una forma u otra. Al final de este video, te llevarás herramientas prácticas para liberar tu mente de pensamientos negativos sobre esa persona que te lastimó. Además, entenderás por qué no necesitas desear venganza ni justicia, ya que esa justicia está garantizada por el universo, por Dios o por el karma. ¿Te has sentido atrapado en el resentimiento? Este video te enseñará cómo soltar ese peso y confiar en que, aunque no siempre lo veamos, la justicia siempre llega. Lo importante es que esa justicia no depende de ti, sino de una fuerza más grande y poderosa. Empecemos por el concepto de justicia divina. Para muchos, la idea de que existe un poder superior que se encarga de equilibrar las acciones de las personas es reconfortante. La justicia de Dios es divina e infinita, como dice la frase. Eso significa que no tiene límites ni fronteras, y aunque a veces parezca que aquellos que nos lastimaron están saliéndose con la suya, eso solo es una ilusión temporal. La justicia de Dios no siempre actúa de inmediato, pero cuando lo hace, es perfecta en su ejecución. Esto nos libera de la carga de tener que buscar esa justicia por nuestra cuenta. Lo que quiero que entiendas desde el principio es que no necesitas desear mal a nadie. No es tu responsabilidad castigar ni buscar que las personas paguen por lo que te hicieron. De hecho, desearles mal solo te mantiene atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que te afecta más a ti que a ellos. Lo que tú necesitas hacer es soltar, confiar y avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo ciertos pasos que te ayudarán a dejar de preocuparte por el destino de esa persona y a enfocarte en tu propia paz. Uno de los primeros pasos es cambiar tu enfoque mental. Muchas veces, cuando alguien nos ha lastimado, nuestra mente se queda atrapada en una espiral de pensamientos sobre lo que hicieron, cómo nos afectaron y que les gustaría ver que les sucediera. Este tipo de pensamiento es normal, pero no saludable. Al seguir pensando en ellos, les sigues dando poder sobre tu vida. Lo que te propongo hoy es algo más liberador. Enfócate en tu propio bienestar y confía en que la vida, Dios o el universo se encargará del resto. La segunda parte de esta frase es clave. Cada quien, tarde o temprano, recibe lo que se merece. Este es un recordatorio de que la justicia puede no llegar cuando queremos, pero llega cuando debe llegar. A veces, la vida parece injusta porque no vemos inmediatamente las consecuencias de las malas acciones de los demás. Sin embargo, eso no significa que esas consecuencias no estén en camino. Todo lo que hacemos tiene un impacto, ya sea bueno o malo, y tarde o temprano, esas acciones volverán a nosotros en alguna forma. Esto es algo en lo que puedes confiar. Cuando te das cuenta de que no necesitas ser el agente de justicia en la vida de los demás, empiezas a liberarte de una carga inmensa. No es tu trabajo asegurarte de que alguien pague por lo que te hizo. Tu único trabajo es soltar y confiar. La justicia divina, o el karma, se encargará de equilibrar las cosas de una manera que tú tal vez no puedas ver inmediatamente, pero que es completamente justa en su esencia. Esta es una de las razones por las que no necesitas desear mal a nadie. Aquí es donde entra el tema del perdón. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, sino liberarte del dolor que esa experiencia te causó. Cuando eliges perdonar, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien. Lo que estás diciendo es que eliges no cargar más con ese peso. Y cuando confías en que la justicia de Dios es infinita y perfecta, te das cuenta de que no necesitas hacer nada más que dejar ir. El perdón es un acto de liberación, no solo para la otra persona, sino sobre todo para ti mismo. Te prometo que, si sigues los pasos que te voy a enseñar en este video, sentirás un alivio mental y emocional. Dejarás de preocuparte por lo que esa persona te hizo, porque sabrás que todo lo que damos, lo recibimos de vuelta. Si esa persona actuó mal contigo, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a las consecuencias. Y lo mejor de todo es que tú no tendrás que hacer nada para que eso suceda. La justicia divina actúa por sí sola, y lo único que tienes que hacer es confiar en ese proceso. Otro punto importante que quiero que entiendas es que la paz que encuentras al soltar es mucho más valiosa que cualquier tipo de venganza o justicia que podrías desear. Cuando sueltas, abres espacio en tu corazón y en tu mente para nuevas oportunidades, para nuevas relaciones y para más felicidad. Sigues avanzando con tu vida sin llevar ese resentimiento que solo te detiene. ¿Te das cuenta de lo liberador que puede ser esto? Entonces, ¿qué puedes esperar al final de este video? Primero, tendrás una nueva forma de ver la justicia. Te darás cuenta de que no necesitas hacer nada para que alguien pague por lo que te hizo, porque la vida, Dios o el universo se encargarán de eso. Segundo, aprenderás a soltar esos pensamientos negativos que te mantienen atrapado en el dolor y el resentimiento. Y tercero, te daré herramientas prácticas para aplicar estos conceptos en tu vida diaria, para que puedas avanzar sin sentir la necesidad de aferrarte a lo que te hicieron. Pero aquí te dejo un adelanto. La verdadera justicia es que tú sigas adelante, que encuentres paz y que dejes de cargar con ese dolor. Porque cuando lo haces, la vida empieza a fluir de una manera que ni siquiera imaginas. Así que atento, porque lo que viene en los siguientes minutos lo cambia todo. Vamos a explorar más a fondo cómo funciona este proceso de soltar y confiar, y te prometo que al final, te sentirás más libre que nunca. Para comprender mejor cómo podemos soltar el resentimiento y confiar en que la justicia divina, o el karma, equilibrará las cosas, vamos a recurrir a las enseñanzas de algunos psicólogos. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, hablaba de la repetición compulsiva. Este concepto se refiere a cómo la mente humana tiende a repetir situaciones dolorosas en un intento inconsciente de resolverlas. Cuando alguien nos ha hecho daño, es común que nuestra mente vuelva una y otra vez a esos momentos, tratando de buscar un cierre o una explicación. Pero Freud también nos enseña algo importante, el verdadero cierre no llega cuando seguimos repitiendo el dolor, sino cuando logramos procesarlo y soltarlo conscientemente. Aquí es donde entra la importancia de cambiar nuestra perspectiva. Si sigues pensando en lo que esa persona te hizo, tu mente se queda atrapada en un ciclo sin fin. Pero lo que te propongo hoy es un cambio de enfoque, en lugar de concentrarte en el daño, concéntrate en confiar en que la justicia de Dios o del universo hará su trabajo. Freud diría que el primer paso para liberar nuestra mente es traer a la conciencia esos pensamientos y enfrentarlos, en lugar de ignorarlos o dejarnos llevar por ellos. Otro psicólogo relevante aquí es Carl Jung, quien hablaba de la sombra. Según Jung, todos tenemos una parte de nosotros que reprimimos, que no queremos ver ni enfrentar. Cuando alguien nos ha lastimado, podemos sentir emociones intensas como el rencor o la venganza, pero muchas veces reprimimos esas emociones porque no queremos reconocerlas en nosotros mismos. Sin embargo, Jung nos enseña que la única manera de sanar es integrando esa sombra, aceptando que esos sentimientos existen, pero eligiendo no actuar desde ellos. Al integrar nuestra sombra, liberamos el poder que esos sentimientos tienen sobre nosotros. Aquí es donde la frase que estamos analizando cobra relevancia, yo no le deseo el mal a nadie. No se trata de reprimir el deseo de justicia o la necesidad de ver que la otra persona pague, sino de reconocer que esos pensamientos existen, pero también de comprender que no es tu trabajo hacer que esa justicia llegue. Cuando confías en que la justicia divina es infinita, extensa y perfecta, puedes soltar esos pensamientos y empezar a sanar. Al integrar esta idea, te liberas de la necesidad de controlar el destino de los demás. Rolando Goicochea también nos ofrece una reflexión poderosa sobre este tema, No soy la misma persona de ayer, ni de hace un año, por eso acepto y amo mi cuerpo en todas sus etapas y cambios. La transformación es un regalo que me permito recibir. Esta frase refleja perfectamente lo que estamos discutiendo. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para transformarnos, para crecer y para aprender. La justicia divina actúa en el tiempo perfecto, y mientras tanto, lo que puedes hacer es enfocarte en tu propio crecimiento y en tu proceso de sanación. Un concepto clave en la psicología moderna es la reestructuración cognitiva, un término que proviene de la terapia cognitivo-conductual, TCC. Aaron Beck, uno de los fundadores de esta terapia, nos enseña que los pensamientos que repetimos influyen directamente en nuestras emociones y en cómo nos sentimos. Si sigues pensando constantemente en lo que te hicieron y en cómo quieres que esa persona pague por sus acciones, lo único que haces es alimentar el resentimiento. Pero lo que puedes hacer es cambiar esos pensamientos por otros que te ayuden a soltar y a confiar en el proceso. Por ejemplo, en lugar de pensar, por qué esa persona sigue adelante como si nada, mientras yo sigo sufriendo, podrías decirte, lo que me hicieron no define quién soy, y confío en que la justicia divina se encargará de equilibrar las cosas. Este simple cambio en tu diálogo interno puede hacer una gran diferencia. Cuando eliges confiar en la justicia de Dios o en el karma, te liberas de la necesidad de seguir alimentando esos pensamientos negativos. Otro psicólogo que nos ofrece una perspectiva valiosa es Héctor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido. Frankl, quien sobrevivió al holocausto, nos habla de cómo, incluso en las peores circunstancias, podemos elegir nuestra actitud. En su caso, eligió no dejarse consumir por el odio hacia sus captores, sino encontrar un sentido más profundo en su vida. Esta es una lección poderosa para nosotros, aunque no podamos controlar lo que los demás nos hacen, si podemos controlar cómo respondemos a ello. Y cuando respondemos desde un lugar de confianza en la justicia divina, elegimos la paz sobre el rencor. Rolando Goicochea también reflexiona sobre esto cuando dice, esto permitirá que ambos salgamos adelante. No te contacto y tú tampoco tienes motivos para contactarme. Ambos vivimos un proceso limpio de sanación. Esta idea de un proceso limpio de sanación es crucial. No necesitas ensuciar tu corazón con pensamientos de venganza o deseos de justicia, porque al final, esos pensamientos solo te lastiman a ti. Al soltar y confiar en que la justicia de Dios es infinita, permites que ese proceso de sanación sea limpio, sin cargas emocionales que te detengan. Otro concepto que debemos analizar es el de la autocompasión, algo que Kristen Neff, una experta en este campo, nos recuerda constantemente. Ser compasivo contigo mismo o contigo misma significa reconocer que lo que te hicieron fue doloroso, pero que no necesitas seguir sufriendo por ello. Muchas veces, cuando seguimos pensando en lo que nos hicieron, es porque nos estamos castigando a nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿por qué permití que esto sucediera o cómo no vi venir esto? Pero la autocompasión nos enseña que es normal cometer errores y es normal sentir dolor. Lo importante es no quedarse atrapado en ese dolor. La próxima vez que esos pensamientos sobre la persona que te lastimó vuelvan a aparecer, practica la autocompasión. Dite a ti mismo, está bien que me sienta así, pero no necesito seguir cargando con este resentimiento. Cuando practicas la autocompasión, comienzas a liberar el dolor y a tratarte con la misma amabilidad que le darías a un amigo cercano. Este es un paso clave para dejar de pensar en esa persona y empezar a confiar en que la justicia de Dios se encargará del resto. Finalmente, hablemos del perdón. Robert Enright, uno de los principales investigadores sobre el perdón, nos enseña que perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, sino liberarte del peso emocional que esa experiencia te ha causado. Y lo más importante es que el perdón no siempre es para la otra persona, sino para ti mismo o ti misma. Cuando eliges perdonar, eliges soltar ese resentimiento y abrir espacio para la paz. El perdón y la justicia divina están conectados. Cuando perdonas, permites que la justicia divina actúe libremente, sin las interferencias de tus propios deseos de venganza. El karma, o la justicia de Dios, no necesita tu ayuda. Lo único que necesitas hacer es soltar y confiar. Y cuando lo haces, empiezas a sentir una paz que antes parecía inalcanzable. Te quiero contar la historia de Marta, una mujer que, como muchos de nosotros, tuvo que enfrentar una traición profunda y aprender a soltar. Marta llevaba más de 10 años casada con Andrés, un hombre con el que compartía su vida, sus sueños y sus proyectos. Para ella, su matrimonio era su mayor tesoro. Pensaba que lo tenían todo, amor, confianza y un futuro brillante por delante. Pero como en muchas historias, lo que parecía perfecto comenzó a desmoronarse cuando la verdad salió a la luz. Un día, Marta descubrió que Andrés la había estado engañando durante los últimos dos años con otra persona. El golpe fue devastador. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido junto a él, se derrumbó en un solo instante. El dolor que sintió fue indescriptible. No solo se trataba de la traición amorosa, sino del engaño prolongado, del tiempo que había invertido en una relación que ahora se sentía vacía y sin sentido. Marta sintió que su mundo se venía abajo. Durante los primeros meses después de la separación, Marta no podía dejar de pensar en Andrés. Se preguntaba una y otra vez cómo había sido capaz de hacerle algo así. ¿Por qué la había traicionado si todo parecía estar bien? ¿Qué había hecho ella para merecer eso? El resentimiento crecía día a día y Marta no encontraba la manera de salir de ese ciclo de dolor. Cada vez que veía una foto de Andrés en redes sociales o escuchaba algo sobre él a través de amigos en común, el dolor se intensificaba. El rencor la consumía. No podía entender cómo Andrés seguía con su vida como si nada, mientras ella estaba destrozada emocionalmente. Sentía que el mundo era injusto, que él se estaba saliendo con la suya sin enfrentar ninguna consecuencia por el daño que le había causado. En el fondo, deseaba que algo malo le pasara, que la vida le hiciera pagar por lo que le había hecho. Marta se encontraba en una situación de constante angustia y tristeza. Un día, una amiga le envió una frase que cambiaría su forma de ver las cosas, yo no le deseo el mal a nadie. Porque cada quien, tarde o temprano, recibe lo que se merece. La justicia de Dios es extensa, divina e infinita y sí existe. Marta, aunque estaba llena de resentimiento en ese momento, decidió leer la frase varias veces. Al principio, no le hizo mucho sentido, pero cuanto más la reflexionaba, más entendía su significado profundo. Se dio cuenta de que su dolor no desaparecería deseándole mal a Andrés, sino soltando ese resentimiento y confiando en que la justicia divina se encargaría del resto. Fue en ese momento cuando Marta decidió que ya no quería cargar con el peso del odio. Sabía que seguir pensando en Andrés, deseando que pagara por lo que le había hecho, solo la mantenía atrapada en su propio sufrimiento. Empezó a trabajar en sí misma, a buscar ayuda terapéutica, y poco a poco comenzó a entender que el verdadero poder no estaba en ver a Andrés sufrir, sino en liberarse del control que él tenía sobre sus pensamientos y emociones. Marta empezó a cambiar su enfoque. En lugar de pensar en lo que Andrés estaba haciendo, comenzó a pensar en lo que ella quería para su vida. Se inscribió en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer pero que había dejado de lado durante su matrimonio. Retomó su pasión por la pintura y comenzó a pasar más tiempo con amigos cercanos. Su vida empezó a llenarse de cosas que la hacían feliz, y poco a poco, los pensamientos sobre Andrés empezaron a perder fuerza. Un día, mientras caminaba por su vecindario, se dio cuenta de algo importante, ya no sentía el mismo resentimiento hacia Andrés. Había dejado de desearle mal y, en su lugar, había encontrado paz en la idea de que la justicia de Dios, o el karma, se encargaría de poner las cosas en su lugar. No necesitaba ver que Andrés sufriera para sentirse mejor, su propio bienestar y su paz interior eran su mayor victoria. Pero la verdadera prueba llegó unos meses después, cuando Andrés intentó contactarla de nuevo. Le envió un mensaje diciendo que quería hablar, que sentía mucho lo que había pasado y que esperaba poder enmendar las cosas. En el pasado, Marta habría respondido de inmediato, buscando ese cierre que tanto deseaba. Pero esta vez fue diferente. Marta ya no necesitaba esa conversación, ni esa disculpa. Había encontrado su propio cierre sin necesidad de depender de él. En lugar de responderle con resentimiento o enojo, Marta eligió no responder en absoluto. No desde el rencor, sino desde un lugar de paz. Había aprendido que la verdadera justicia no es ver a la otra persona sufrir, sino liberarse del poder que esa persona tiene sobre ti. Para Marta, la justicia divina ya había actuado, porque al soltar el odio y el resentimiento, había recuperado su libertad emocional. Lo más importante que Marta aprendió en su proceso fue que la justicia de Dios es infinita y perfecta y que no siempre necesitamos ser testigos de esa justicia para sentirnos en paz. No le deseaba mal a Andrés, porque sabía que cada quien, tarde o temprano, recibe lo que merece. La vida se encarga de poner todo en su lugar, y Marta había decidido soltar el control que quería tener sobre esa situación y confiar en que la justicia divina haría su trabajo. Esta historia nos enseña que el verdadero poder no está en ver a la otra persona sufrir, sino en recuperar tu paz y tu felicidad. La justicia divina, el karma o el universo se encargan de equilibrar las cosas, y cuando sueltas ese deseo de venganza, empiezas a sentir una paz interior que antes parecía imposible. Marta nos muestra que soltar el resentimiento es un acto de amor propio, y que la justicia más grande es la que ocurre dentro de ti cuando eliges sanar y seguir adelante. ¿Te identificas con la historia de Marta? ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que el rencor te mantenía atado al dolor? Si es así, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. Recuerda, no necesitas desearle mal a nadie. La justicia divina es infinita y perfecta, y lo que es para ti llegará en su momento. Lo que importa es que encuentres tu propia paz y sigas adelante con tu vida, libre de rencor y odio. Ahora que conoces la historia de Marta, vamos a hacer un análisis detallado de cómo manejó cada situación y los pasos que la llevaron a soltar el resentimiento, dejar de pensar en Andrés y confiar en la justicia divina. Este análisis nos ayudará a ver con claridad cómo se puede aplicar este proceso en tu vida y por qué soltar es el acto más poderoso que puedes hacer cuando alguien te ha lastimado. El primer punto que debemos destacar es la aceptación del dolor. Marta no trató de ignorar lo que sentía, ni de reprimir sus emociones. Cuando descubrió la traición de Andrés, reconoció lo devastada que estaba y se permitió sentir todo el dolor, la tristeza y la rabia que la situación le causaba. Este es un paso crucial en cualquier proceso de sanación. A menudo, cuando nos enfrentamos a una situación traumática, intentamos negar lo que sentimos o tratamos de seguir adelante demasiado rápido. Pero el primer paso para sanar es aceptar que el dolor está ahí y que es válido. Sin embargo, aceptar el dolor no significa quedarse atrapado en él. Marta, aunque se permitió sentir ese dolor, sabía que no podía vivir en ese estado de angustia para siempre. Sabía que, si seguía alimentando esos pensamientos de odio y rencor hacia Andrés, se destruiría a sí misma. Aquí es donde entra la importancia de la frase cada quien, tarde o temprano, recibe lo que se merece. Marta comenzó a entender que no era su responsabilidad buscar justicia, porque la vida, o Dios, se encargaría de eso. El segundo paso clave en su proceso fue cambiar su enfoque mental. En lugar de seguir obsesionada con lo que Andrés había hecho y de pensar constantemente en cómo le gustaría verlo sufrir, Marta decidió que necesitaba redirigir su energía hacia algo más positivo. Al inscribirse en clases de yoga y retomar su pasión por la pintura, Marta no solo estaba alejándose de los pensamientos negativos, sino que también estaba llenando su vida de cosas que la hacían sentir viva y feliz. Este cambio de enfoque es uno de los aspectos más importantes para dejar de pensar en alguien que te ha hecho daño. Cuando te enfocas en ti mismo, en tus pasiones, en tus metas y en lo que te hace feliz, esos pensamientos sobre la otra persona empiezan a perder fuerza. Ya no tienen tanto control sobre ti, porque estás demasiado ocupado construyendo algo nuevo para ti. Aquí es donde podemos aplicar una lección clave, la verdadera justicia no es que la otra persona sufra, sino que tú sigas adelante con tu vida y encuentres tu propia felicidad. Esto es lo que hizo Marta, y este fue uno de los grandes cambios que la liberó emocionalmente. El tercer punto importante en la historia de Marta es la aceptación de que no necesitaba un cierre externo. Cuando Andrés intentó contactarla meses después, diciéndole que quería hablar y disculparse, Marta ya no sentía la necesidad de esa conversación. Había encontrado su propio cierre sin depender de que Andrés se lo diera. Este es un punto crucial para cualquier persona que esté intentando soltar. El cierre que tanto anhelamos no siempre viene de la otra persona. A veces, el verdadero cierre es el que nos damos a nosotros mismos cuando decidimos que ya no necesitamos esa validación externa. Esto nos lleva a otro aspecto clave del proceso de Marta, la autocompasión. En lugar de castigarse por no haber visto la traición de Andrés antes, o por haber invertido tanto tiempo en una relación que terminó mal, Marta eligió ser amable consigo misma. Practicó la autocompasión al reconocer que todos cometemos errores, y que el hecho de que Andrés la traicionara no era un reflejo de su propio valor. Este es un paso crucial para sanar, dejar de culparse a uno mismo por lo que sucedió y, en su lugar, tratarse con amabilidad y comprensión. El perdón también jugó un papel importante en la historia de Marta. Como mencionamos antes, perdonar no significa justificar lo que te hicieron, sino liberarte del dolor que te causó. Marta decidió que ya no quería cargar con el odio hacia Andrés, porque se dio cuenta de que ese odio solo la lastimaba a ella. Al perdonarlo, no estaba diciendo que lo que hizo estuvo bien, sino que eligió no seguir alimentando ese resentimiento. Al perdonar, Marta permitió que la justicia divina hiciera su trabajo, confiando en que cada quien recibe lo que merece en el momento adecuado. Un aspecto interesante en la historia de Marta es cómo empezó a practicar la gratitud. Aunque al principio le costaba ver algo positivo en lo que había vivido, con el tiempo empezó a agradecer las lecciones que esa experiencia le había dejado. Agradeció la fuerza que había ganado al superarlo y agradeció que la traición de Andrés le permitiera redescubrir quién era ella, fuera de esa relación. Practicar la gratitud le permitió cambiar su enfoque mental del resentimiento a la apreciación y esto fue un paso crucial para su sanación. Otro punto importante en su proceso fue dejar de compararse con Andrés. Al principio, Marta no podía entender cómo él seguía con su vida como si nada hubiera pasado, mientras ella estaba destrozada emocionalmente. Pero con el tiempo, comprendió que no necesitaba compararse con él ni con su proceso. Cada persona vive sus propias consecuencias en su tiempo y la justicia de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. Marta aprendió a soltar esa necesidad de ver a Andrés pagar por lo que hizo, porque sabía que tarde o temprano la vida se encargaría de equilibrar las cosas. Cuando Marta decidió no responder al mensaje de Andrés, lo hizo desde un lugar de paz. Ya no sentía rabia ni deseos de venganza, sino que había encontrado una serenidad interior al confiar en que la justicia divina había hecho su trabajo. No necesitaba esa conversación para sentirse completa, porque había aprendido que la verdadera justicia no siempre se ve desde afuera, sino que se siente desde adentro. Marta había recuperado su poder emocional al soltar el control que Andrés tenía sobre sus pensamientos. Al final, la mayor lección que Marta nos deja es que la justicia divina no siempre se manifiesta en formas que podemos ver o entender, pero siempre actúa de manera perfecta. Marta no necesitaba ver que Andrés sufriera, porque había encontrado algo mucho más valioso, su paz interior. Soltar el resentimiento y confiar en que la vida, Dios o el universo equilibrarían las cosas fue lo que le permitió sanar por completo. Esta es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Si estás pasando por una situación similar, quiero que reflexiones sobre esto, ¿estás buscando un cierre o justicia externa, o estás listo o lista para encontrar tu propia paz? Recuerda, no necesitas desearle mal a nadie, porque la justicia divina es extensa, infinita y perfecta. Todo lo que das, lo recibirás de vuelta, y lo que otros te hacen, tarde o temprano, también tendrá su respuesta. Tu trabajo no es controlar ese proceso, sino soltar, perdonar y seguir adelante con tu vida. Llegamos al final de este viaje con Marta, una historia que nos muestra que, aunque el dolor puede ser intenso, soltar y confiar en la justicia divina es el camino más efectivo para encontrar paz interior. Ahora es momento de hacer una reflexión final sobre los pasos clave que hemos analizado y cómo puedes aplicarlos en tu propia vida. Si alguna vez has sentido que alguien te lastimó y sigues cargando con ese dolor, lo que vamos a discutir te ayudará a liberar esa carga. El primer paso que vimos con Marta fue aceptar el dolor. Es importante reconocer que cuando alguien nos traiciona o nos hace daño, es natural sentir tristeza, ira y resentimiento. Aceptar estas emociones es fundamental para el proceso de sanación. A menudo, tratamos de reprimir esos sentimientos porque no queremos enfrentarlos, pero es esencial permitirnos sentir. Solo cuando aceptamos nuestro dolor podemos empezar a soltarlo. Sin embargo, después de aceptar el dolor, viene el segundo paso, cambiar el enfoque. Marta nos mostró que una vez reconoces el dolor, no debes quedarte atrapado en él. Ella eligió enfocarse en su propio crecimiento en lugar de seguir pensando en lo que Andrés le hizo. Este cambio de enfoque es poderoso porque te permite recuperar tu energía y dirigirla hacia actividades y personas que te hacen sentir pleno. Cuando dejas de pensar en la otra persona, tu vida empieza a llenarse de cosas nuevas que te aportan felicidad. El tercer paso fue soltar el control. Muchas veces, seguimos pensando en alguien que nos hizo daño porque sentimos que aún no se ha hecho justicia. Nos frustramos porque parece que la persona sigue con su vida sin enfrentar consecuencias. Pero Marta entendió que la justicia no siempre llega en el momento que esperamos. Confiar en que la justicia divina, el karma o el universo se encargarán de equilibrar las cosas te permite soltar la necesidad de control. Marta eligió confiar en que cada quien recibe lo que merece, tarde o temprano. Esto nos lleva a otro punto crucial, el perdón. Marta perdonó a Andrés no porque lo que él hizo estuvo bien, sino porque quería liberarse del odio que la estaba consumiendo. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, no a la otra persona. Cuando eliges perdonar, eliges dejar de cargar con el peso del resentimiento. Esto no significa que debas reconciliarte con la persona que te hizo daño, sino que eliges no dejar que el dolor siga controlando tu vida. En la historia de Marta, también vimos la importancia de encontrar tu propio cierre. Muchas veces, pensamos que necesitamos una conversación final, una disculpa o una explicación para poder seguir adelante. Pero Marta nos mostró que el verdadero cierre viene de adentro. No necesitas que la otra persona te dé ese cierre, porque tú tienes el poder de decidir cuando es suficiente. El cierre es un acto personal de sanación. Otro aspecto importante fue cómo Marta practicó la gratitud y la autocompasión. Aprender a ser amable contigo mismo o contigo misma es esencial en este proceso. No te castigues por lo que te hicieron, ni por haber confiado en alguien que te falló. Practicar la autocompasión te permite sanar sin culparte. Y la gratitud te ayuda a cambiar tu enfoque de lo negativo a lo positivo. Marta agradeció las lecciones que esa experiencia le había dejado, y eso fue lo que la ayudó a seguir adelante con más fuerza. Una de las lecciones más importantes que nos deja esta historia es que la justicia divina no siempre se ve de manera inmediata, pero siempre actúa. Marta no necesitaba ver que Andrés sufriera para sentir que se había hecho justicia. Su paz interior fue la mayor manifestación de justicia que pudo experimentar. Al soltar el rencor y confiar en que la vida pondría todo en su lugar, Marta encontró la verdadera libertad emocional. Al final, lo que Marta nos enseña es que no necesitas desearle mal a nadie. La justicia divina es infinita y perfecta, y todo lo que das, lo recibirás de vuelta. Si alguien te ha hecho daño, tarde o temprano, enfrentará las consecuencias de sus acciones, pero no es tu responsabilidad hacer que eso suceda. Tu único trabajo es seguir adelante, soltar el resentimiento, y confiar en que la justicia de Dios o del universo se encargará del resto. Ahora es momento de que reflexiones, ¿estás listo o lista para soltar lo que te ha estado lastimando? ¿Sigues esperando que la otra persona pague por lo que te hizo, o estás dispuesto o dispuesta a encontrar tu propia paz sin depender de eso? La historia de Marta nos muestra que la verdadera justicia no es ver sufrir a quien nos lastimó, sino encontrar nuestra propia felicidad y seguir adelante. Si estás en una situación similar a la de Marta, quiero invitarte a que dejes un comentario y compartas tu experiencia. Tu historia puede inspirar a otros que también están luchando por soltar el dolor y confiar en que la justicia divina hará su trabajo. Recuerda que lo que es para ti llegará en su momento, y lo que no, se irá. No necesitas controlar el destino de los demás, solo necesitas enfocarte en tu propio bienestar. Al final de este video, espero que hayas encontrado claridad y paz. Soltar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Cuando eliges soltar, eliges sanar. Y cuando confías en que la vida o Dios se encargarán de poner las cosas en su lugar, te liberas del peso que has estado cargando. La justicia divina es extensa, infinita y perfecta, y siempre actúa en el momento adecuado. Te invito a que, después de ver este video, hagas el ejercicio de soltar. Cada vez que un pensamiento sobre esa persona que te hizo daño aparezca, recuerda lo que has aprendido hoy. No necesitas desearle mal, porque la justicia llegará a su debido tiempo. Y lo más importante, tu trabajo no es seguir alimentando el dolor, sino soltarlo y enfocarte en construir una vida llena de paz y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!